Bueno, una nueva actividad que hemos sumado a la institución de la mano de lo que es fútbol mayor y fútbol infantil en el bosquecito, como lo nombramos nosotros cariñosamente se ha hecho una división de lo que es el predio que había, la canchita que había lo que es al lado de la cancha de pádel en una primera instancia se hizo una cancha de fútbol 5, césped natural con la proyección al lado de ya realizar una de sepe sintético y sí, como vos bien decías, como inauguración por así decirlo hemos largado un torneo que estaría empezando, Dios mediante, la próxima semana Bien, este torneo de fútbol 5, ¿qué características tiene con respecto a bueno, cómo debe estar conformado el equipo, cómo será, cuestiones de hasta cuándo tienen tiempo de armarlo, cuándo se estarán jugando, me imagino por la noche Sí, básicamente, bueno, va a estar comprendido por equipos de hasta 10 jugadores ¿no es cierto? mayores de 16 años, de los cuales hasta 3 federados ¿no es cierto? o gente que participe en alguna liga o sea, la intención de que se acerquen por ahí chicos de que no están habitualmente jugando en la liga, pero bueno, hasta 3 federados por equipo serían los que podrían participar Básicamente, el formato ideal que nosotros buscamos todo va a estar sujeto a la cantidad de inscriptos, ¿no es cierto? se desarrollaría en dos zonas, todos contra todos a lo cual, al finalizar las fases de clasificación los dos primeros de cada zona en formato de cruce jugarían semifinales y finales Bien, ¿hasta cuándo tienen tiempo los interesados en retirar planillas e inscripciones? Bueno, hemos puesto como tope el sábado 8 o sea, de esta semana, las planillas las pueden retirar Mario Berardo o me ven a mí, o si no, por supuesto, en la secretaría del club Bien, van a estar, como bien decíamos, con árbitros de la liga totalmente capacitados, que no haya ningún inconveniente de todos modos, muchos ya practican fútbol 5 y conocen el reglamento, ¿no? que va a estar sujeto justamente a lo que es lo convencional No, no, por supuesto, sí, va a estar el reglamento va a ser dentro de lo que es el reglamento de fútbol 5 de cualquier manera, al momento de retirar la planilla se le va a dar una copia y sí, va a estar lo que es la parte arbitral y lo que es llevar puntos y todo eso por árbitros que habitualmente militan en la liga ¿no es cierto? para darle un marco un poco más serio, por así llamarlo Bueno, el costo de la inscripción tiene un costo de 1.700 pesos por equipo de lo cual el 70% va a estar destinado a premios así que, bueno, es un incentivo más, ¿no es cierto? más allá de que uno lo que busca es que se pase un buen momento ¿no es cierto? cuando a menos va a haber servicio de bufé esas noches la idea en un primer momento es jugar martes y viernes puede estar sujeto a alguna modificación y estaríamos jugando alrededor de 4 encuentros por noche es muy probable que sea una zona en cada día de la semana ¿no es cierto? Bien, ¿y tienen previsto cuántas semanas será de duración? bueno, está obviamente sujeto a la cantidad de equipos pero relativamente quieren realizar una actividad rápida ¿no? corta dentro de las posibilidades Sí, sí, por supuesto estimamos que según las expectativas que tenemos más o menos en el orden de 3 semanas y media estaría siempre que acompañe el tiempo ¿no es cierto? no tenemos que olvidar que es CEP natural pero siempre que acompañe el tiempo en el 3 semanas y media estaría resuelto el tema Bien, me imagino que no va a ser el único este va a ser el primero pero tal vez la idea es organizar algunos más durante la jornada del verano sabemos que hay muchas actividades pero bueno, dentro de todo todos quieren jugar un poquito al fútbol Sí, seguramente o sea, es como paso inicial ¿no es cierto? vamos a empezar con este pero la idea no solamente es desarrollar lo que es esta clase de actividad sino que bueno, aprovecho la oportunidad a partir de la semana que viene va a estar disponible para alquiler la cancha así que bueno, todos los interesados se acercan los miembros de la comisión y le damos las indicaciones de cómo deben manejarse para la cancha cuenta digamos, un cerramiento total para pelotas se provee las pelotas redes o sea que va a estar equipado como para que sea un rato agradable Bien, ¿se va a cobrar una entrada para ver los partidos las noches? ¿lo tienen definido? No, no, no eso va a ser entrada libre y gratuita o sea, sí va a haber un servicio bufé pero bueno, va a ser el costo de la inscripción y después el costo de la cancha por noche ¿no es cierto? como en cualquier lugar Bien Bueno, algo más para disfrutar del hermoso predio ahí que tienen en la institución con la temporada de pileta que seguramente ya ahora ya estará por comenzar claro, ya estamos en diciembre El domingo ya empezó la temporada de pileta no había muchos guapos ¿no es cierto? pero bueno, ya empezó el parque está sinceramente espléndido una arboleda hermosa este año se va a aprovechar muy lindo bueno, es una herramienta más como para poder disfrutar de todo el predio que está muy lindo Bien, bueno, así que no queda más que inscribirse tienen toda una semana todavía para armar los equipos y poder participar de este evento Exactamente, bueno cualquier duda se puede dirigir a miembros de la comisión de fútbol mayor o fútbol infantil o a la secretaría del club que en cualquiera de los tres lugares están toda la información para que puedan sacarse las dudas No, 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 no